Hoy soy feliz, estando acá en la quinta soy feliz porque pienso en lo que me devolvió la vida y en no haber, no sé si fue un milagro o qué, de no haber ido ese día a comprarlo. ¿Y tu mujer qué le diría? Y que la amo con todo mi corazón, le doy las gracias porque ella me consiguió la ayuda. Ella me trajo acá y de ese día me acuerdo, cada vez que la veo me acuerdo cómo me abrazaba y me pedía por favor que no haya más, que no consuma más. La verdad que me pongo a llorar porque me emociono de verdad. Ayer la vi hablar cosas muy profundas que los domingos de visita no se puede porque está toda la familia. Pero ayer la tuvimos solos y la pasamos hablando y no nos alcanzó el tiempo pero nos pudimos sacar muchas cosas encima, más que nada yo, que le quería decir. Y agradecido con ella para toda la vida. Es mi compañera, hace 19 años que estamos juntos. Me abancó de todo. Así que darle las gracias, muchísimas gracias y que la amo con todo mi corazón. ¿Y qué le dirías a chicos que estén mirando el programa? Que no consumen, ¿qué le podría decir? Que nunca darles la droga, porque sería el fin. Tarde o temprano van a terminar mal. Porque lo primero por ahí es una salida, vamos al baile buenos, se drogan, se quedan de risa. Después va a llegar un momento que van a depender solamente de la droga y no van a querer más ir al baile o ir con una novia o salir a pescar como todos hacen su vida. No, van a vivir solo para la droga. Van a querer trabajar para la droga, después ya ni van a trabajar. Van a querer salir a robar, van a oportuniar, van a vender sus zapatillas, su ropa, su tampera. Lo que sea para conseguir la droga. Que nunca le va a dar nada bueno, al contrario, los va a ir matando de a poco. Como me pasó a mí. Y cuando por ahí se dan cuenta, para algunos ya es tarde porque perdieron todo. Yo tuve la suerte de tener mi familia que me abrió los ojos y todavía tengo tiempo para recuperarlos y para demostrarles que cambiando va a ser otra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!